acá ando bueno, dice que loco estoy y si te dijera que no existe ningún registro grabado que diga cómo se construyeron las pirámides egipcias me creerías en un reciente documental de National Geographic dice que se construyeron con rampas y poleas pero es una suposición pero no hay ningún escrito en un jeroglífico que diga que cómo se construyeron las pirámides egipcias esta parte me encanta en la saga de Bastian Strauss hay un personaje de rasgos egipcios su nombre es Abasi y ella te habla sobre la construcción de las pirámides y dice que fueron los lirianos unos primos lejanos de los pleyadianos de la constelación de las pleyades pero la realidad es que hasta el día de hoy no sabemos cómo se construyeron las pirámides egipcias y nuestro conocimiento nos dice que no conocemos nada de nuestro pasado que hay cosas que todavía hay que averiguar ahora esta pregunta es para ti ¿cómo los egipcios construyeron todas estas pirámides sin dejar ningún rastro ni escrito en ningún jeroglífico? ¿crees que lo hicieron con tecnología extraterrestre?